Muy buenas a todos, en este vídeo os voy a enseñar a ganar el trofeo los mejores movimientos que consiste en mejorar un ataque rúnico al completo. Como podéis ver ahora estoy con el ataque rúnico ligero de mi hacha y estaba mirando el que quizá me servía más de los tres que tengo actualmente. Luego pues veréis que empiezo a mejorarlo, el despertar de Leviathan, aunque luego he mejorado los tres enteros. Pero bueno, he empezado a mejorar el despertar de Leviathan hasta nivel 3 y entonces es cuando me ha saltado el trofeo. Como veis cuesta 1000 el mejorarlo a nivel 2, el despertar de Leviathan y también el... bueno mentira, el despertar de Leviathan vale 1500 como podéis ver. Bueno ahora veréis que estaba comparando estadísticas uno de otro y ahora mejoro a nivel 2 y luego a nivel 3 que vale 6000 y ahora aquí ya me ha saltado el trofeo. Podéis hacerlo con cualquiera de los otros ataques rúnicos ligeros. Pues bueno chicos, espero que os haya servido y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.